A mí me ha impresionado mucho la reacción de sectores de la izquierda, empezando por Gustavo Petre. Acaba de poner un Twitter que dice, en Bogotá se está implementando la apartheid. Y yo creo que es una exageración hasta allá. Es decir, una vez le caímos todos encima a Germán Vargas, ya nos dijo, los benécones. Eso es despectivo. No, yo creo que hay que manejar lenguajes, eso es cierto. Hay que hacer recomendaciones, pero xenofobia yo no veo. Yo no veo xenofobia y lo digo con la actitud que corresponde a alguien que defiende derechos. Si yo viera xenofobia, yo era el que menos tendría mucho, no podría defender una causa. Yo creo que, vuelvo y digo, la gente en la izquierda, o lo que dice mi querida María Andrea Progres, cree que la seguridad es un tema de policía y represivo y de la derecha. No, si no hay indicadores buenos de seguridad, no hay inversión en Colombia. No hay tranquilidad para generar propuestas turísticas. Entonces, el tema de la seguridad es un tema que nos compete a todos. Yo solamente termino esto, Vicky, no me permite. Yo me acuerdo que, yo digo que a mí me decían cardiólogo de tanto paro que hice. Y llegué a la alcaldía y me hicieron un paro los transportadores, pero terrible. ¿Qué me tocó? O ustedes o yo. Si ustedes me van a tumbar con este paro, un paro una semana, taxistas, buses, tal. Dije, me voy, pero yo no voy a transigir. Entonces me dijeron, no, antisindicalista, traidor. Hay momentos en el gobierno que toca tomar decisiones. Y bueno, ojalá que no sea simplemente un titular. Esos datos que usted trajo son supremamente importantes en manera de lo que ha sido capturados venezolanos. Y habrá que ver cuáles son de verdad inocentes o no.